Pues amigos, esta es la iluminación de la Explore, es una luz ámbar amarillenta, obviamente al ser luz incandescente, pues no, no se alcanza a ver muy bien. Ok, miren. Esta sería la luz alta, ahí se nota un poquito más, pero sí es este, poca, poca luz creo, a ver, la voy a comparar aquí. Bien, luz baja, arriba se ve por la parte, eso es, y luz alta. Baja, alta. Como tal, ahí puedes observar la luz, la del faro. Sí, solamente prendes la de primer paso, de accesorios. Estos dos foquitos de pellizco con intermitente, recuerda, todo es con luz incandescente. Y si enciendes el faro, pues esa es la luz que te da con el foco que trae. Y vamos a realizar el cambio de foquitos LED, a ver qué tal cambia la iluminación. Bueno amigos, vamos a iniciar a cambiar estas luces que trae este Explore. Como ya lo vieron, son foquitos de pellizco y también uno de luz incandescente, pero los voy a cambiar por estos. Que es un foco de LED, con las entradas que trae, y estos de pellizco, que como tal deben de ser iguales. Vamos a checar cuál de los dos me queda, como pueden ver son súper económicos, 15 pesos, creo que este me costó 25. Y este me costó 100 pesos en el video, que saqué de las refacciones que puedes conseguir en domingo, que te invito a que lo veas. ¿Qué tal? 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 El ganador de los guantes, él fue el que mandó su comentario al último video, al de la Red Street Clip 50, no me equivoco. Y bueno, pues él fue el que tuvo más likes, así es que pues Sergio, muchísimas gracias por seguir el canal, mira, ahí están tus guantes, ahí está también la etiqueta. Y bueno, platícanos dónde está Sergio, porque como ven, pues Sergio se dedica también a arreglar el teléfono celular. Nos encontramos en el Big Seat de Plaza Toquillar, ya saben, aquí pueden reparar los equipos al momento, pueden ver su pantalla. Las preparaciones, todo lo entregamos el mismo día, para evitar contrativos. Así que ya lo sabes, tienes que, la necesidad de reparar algún teléfono, no tienes problemas con él, pues puedes venir aquí con Sergio, garantizado el trabajo. Y pues bueno, para creer que también se cumple, no olvides suscribirte, darle like y compartir a J. Levanquen. Ya viste, es que es sencillo. Nos pusimos de acuerdo y pues vine a traerle a Saraje a los muertes. Lo primero que vamos a hacer es retirar el faro, para eso vamos a utilizar un dadito de 10 milímetros. Vamos a quitar este lateral. Vamos a retirarlo. Siempre sujeta la tuerca por detrás, aunque a veces son tuercas fijas. De todas maneras, susténla porque hay ocasiones en que se salen de su lugar y te cuestan trabajo. Retiramos, hacemos hacia atrás el alita. Después vamos a quitar esta parte lateral, esta parte blanca. Eso vamos a utilizar una llave Ale de 5 milímetros. Tiene entradas, estas entradas van aquí, mira. Ahí queda fija. Entonces, retiras. Procederíamos a quitar estos dos tornillos de 10. Como puedes ver, traen una especie de aumento de metal. Y con eso ya podríamos hacer nuestro faro hacia el frente. Hay que quitar del otro lado. Sujetando el faro, vamos a quitar los que quedan. Y solamente haríamos hacia el frente nuestro faro. Y ahí ya queda libre. Como puedes observar, va a ser sencillo. Estos focos solamente se jalan hacia afuera. Y listo. Y de en medio, retiras la funda. Vas a jalar. A empujar hacia abajo. Siempre este. Se atora así, pero la forma de quitarla solamente es empujas hacia abajo, hacia una orilla. Y en ese momento se libera el foco. Empecemos cambiando los focos de pellizco. Como tal, bueno, pues solamente tienen dos polos divididos. Vamos, voy a intentar colocar estos. Estos marca que son para auto. Pero para mí deben de ser iguales. La diferencia es que obviamente van a dar más luz. Voy a cortarlos. Voy a cortarlos. Siempre un foco voy a tratar de tomarlo así. Donde no se dañe. Y lo único que vas a hacer es voltear. E introducir. Listo, ahí quedaría. Ahí está. Para checar que sí funcione, pues obviamente tengo que abrir el switch. Recordemos que estos focos. Desde el inicio encienden. Y miren, ahí están iluminando. Se ve una buena luz. Me gusta. Vamos a comparar. Bien. Aquí vamos a sacarlo. Este pues es un poquito más sencillo de trabajar. No hay necesario. En el caso del foco de luz incandescente. Sí te recomiendo que lo limpie bien. Porque la grasa que genera el cuerpo. Le puede causar un daño. Entonces empujamos igual. Y giraríamos para que. Ahí quede listo. Puedes ver de hecho inclusive. Mira. Gira. Listo. Ahora vamos igual. A encenderlo. Y ahí está la iluminación. Va a ser buena. Creo que va a ser muy buena. Pero vamos a colocar ahora nuestro faro. Pues ahora vamos a ver la diferencia. Pasando por los mismos lugares. En los que ilumine con la otra. Tipo de luz que traía la motocicleta. Yo sí veo diferencia. No sé si se espero que en la cámara se alcance a observar. Pero sí sí veo una diferencia notable. Entre estas luces y las anteriores. Ahora esto es con la alta. Y debo de resaltar que ahorita es todavía más temprano que ayer. Ayer fue cuando grabé el cambio de estas luces. Y aquí grabé la diferencia de la iluminación. A ver. Vamos a ver. Esa es la luz baja. Esa es la alta. Eso es solamente con las velitas. Creo que es más o menos la iluminación que se veía ayer con todo y la luz incandescente. Con la luz normal. Y con la alta. A ver. Vamos a ver. Igual tratar de pasar por los lugares que pasé. Para que se vea la diferencia en el video. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.